¡Muchachos de la B! ¡Una bombita por San José! A la posesión del Frente Ganador de las Elecciones para la Renovación del Directorio del Club San José para la Gestión 2019-2022. Por favor, señores ganadores, hagan la señal de la cruz o de sus convicciones. Juran por Dios o sus creencias la patria, los estatutos del fútbol profesional boliviano, los estatutos del Club San José de Oruro. ¿Cumplir y hacer cumplir todo lo estatuido en las normativas mencionadas líneas arriba? Además de cumplir con todo el compromiso asumido en el foro debate, en el documento de compromiso notarial y documento privado de socios que ustedes suscribieron, firmaron estos documentos. ¿Y trabajar de forma tesonera por los destinos del Club San José? ¡Sí, por favor! Si así lo hicieran, Dios, la patria, los socios del Club San José los premien, caso contrario los demanden. Quedan posesionados como el nuevo directorio del Club San José de Oruro por la gestión 2019-2022. ¡Felicidades! Bueno, creo que ha habido una decisión muy ejemplar de la gente en el sentido de que ya está preocupada por gestiones cortas y de inversiones rápidas. Lo que nosotros estamos apostando a darle institucionalidad, empresariado y sobre todo un largo plazo de estabilidad al club, que seguramente bajo los términos más justos y correctos, nosotros ejecutaremos el plan que hemos expuesto el día de ayer. ¿Rápidamente qué se viene ahora? Bueno, en este momento ya es ir a hablar con el plantel, ver con ellos la situación en la que estamos y poder retomar y con toda tranquilidad y certeza seguramente que las cosas saldrán bien, siempre y cuando también la gente coadiuve y apoye en todo lo que se viene de aquí para adelante. ¿Resumimos cuál es ese plan? Lo que nosotros hemos expuesto a los socios y a la sociedad en general es que estamos entrando en una alianza de emergencia con una empresa, se activa con mi directorio y junto con la empresa nos haremos cargo, se tomarán todas las deudas y como también lo que vamos a afrontar de aquí en adelante. ¿A partir de cuándo empieza el trabajo? Yo creo que no hay tiempo, esta noche ya vamos a empezar a formalizar todo, también tenemos que ir a hablar con los jugadores, el día de mañana continuaremos y hasta que pasada esta semana tendremos que ya tener ya cuentas que ya se van a empezar a revisar, se van a empezar a cancelar y a poner en orden el club. ¿El cuerpo técnico, prioridades? Yo he manifestado mi prioridad desde antes de estas elecciones, que el profesor Ponce se quede, seguramente será sujeto a la conversación entre nosotros y él. Esperemos que todo fluya, esperemos que el sentimiento que se ha tenido todo este tiempo previo a las elecciones se siga manteniendo porque la unidad mística que ha habido en San José es muy valorable y tiene que continuar mientras nosotros podamos hacerlo así.